El presidente ecuatoriano Rafael Correa aceptó las disculpas que ayer le ofreció el presidente Uribe y lo invitó a dialogar para que las relaciones entre los dos países vuelvan a ser fraternas. Carolina Marín. Clara todavía es temprano para hablar de reconciliación. Correa habló con la ironía de siempre, aceptó las excusas y dijo que a Uribe no le daría un abrazo fraternal. Nosotros no somos un pueblo guerrerista, somos el pueblo más pacífico de América del Sur. La violencia está en otros lados, ¿verdad? El presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo hoy que está dispuesto a dialogar con el gobierno colombiano. El presidente Uribe ha pedido nuevamente perdón, lo aceptamos. Sin embargo, Correa dijo que ese perdón y ese diálogo debían ser coherentes. Por eso le pidió a su homólogo colombiano que cumpla con los compromisos que hizo después de bombardear a Ecuador. Entregar los videos del bombardeo a la OEA, entregarnos los discos duros a la computadora, porque si es que hay mensajes, porque hasta en eso hay contradicciones, la policía colombiana declaró que no había mensajes, si que hay mensajes hay 39.000 mensajes, saquen todos los mensajes, ¿verdad? De la supuesta computadora, ¿verdad? Que paren de vincularnos con la FARC, que el presidente Uribe sabe que mi gobierno no tiene nada que ver con la FARC. Dijo además que las relaciones entre los dos países no se podían arreglar sin justicia y dignidad. Yo nunca le podré dar un abrazo fraternal al que bombardeó a mi patria, pero como caballero sí podré estrechar la mano al representante de un país hermano y de un pueblo hermano. Correa además aseguró que el gobierno colombiano tiene una doble moral, y que maneja a su beneficio la información sobre sus supuestos nexos con las FARC. Cuando el mono Jojoy dice que nos han ayudado en campaña, ahí está la prueba contundente que Correa tiene que ver con las FARC. Cuando Alfonso Cano dice que ni me conoce y nunca han dado dos reales para mi campaña, ¿qué le vamos a hacer caso a un delincuente, verdad? O sea, el uno si es un delincuente, el otro no. Tiene la doble moral. Después de aceptar nuevamente las disculpas del presidente Uribe, Correa dijo que su país se está preparando para responder a cualquier ataque, y una vez más criticó el tema de las bases militares. Ojalá que no le tenga que pedir perdón también a Sudamérica aceptando bases extranjeras en Colombia, ¿verdad? Correa terminó su intervención asegurando que en la frontera con Colombia se han aumentado los secuestros y las extorsiones, motivo por el que él aumentó la presencia militar en la zona. Gracias.